Música Como la primera vez Como han pasado los años Que el mundo tan diferente Y aquí estamos frente a todos Como doña adolescente Que se mira sin hablar Y parece que conoce Que bailamos abrazados Y juramos un desierto Que nos hicimos por enero Y el secreto por un lado Nada nos ha separado Como han pasado los años Las vueltas que vio la vida Cuando el mundo sigue creciendo Y con él nos vuelve el viento El gran pasado es el lío Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!